¿Qué pasa con el modelo con el que aparecía Armengol? Ni al chiringuito a la playa. Sí, es la señora de la que apareció en el mes de agosto en la que cuando consiguió ser nombrada daba risotadas y saltitos como si estuviera en una fiesta de cumpleaños con sus amiguitas. que le aplaudían. Esto lo he visto yo. Es una señora, esa señora incursa en un ridículo crónico y no lo puede remediar. El otro día, además, es una señora, una tramposa de espanto. El otro día, en el discurso de Puente, en el famoso discurso de Puente, ese espaldante, le dio 10 minutos más. Dejó que transcurría su tiempo reglamentario por 10 minutos, cosa que yo, en mi corta experiencia parlamentaria, no he visto nunca. No sé si tú lo has visto. No, no, no. Bueno, pero eso iba a Contrapuente. Cada vez que ladraba, peor. Bueno, ella no lo hacía con esa intención. También le digo que si me toca sentado al lado del AVE y me pide 10 minutos o un cacho de mi asiento, se lo doy por si acaso.